Yelimar es cocinera y productora de cacao en Chuao. En Venezuela se han llegado a producir 30.000 toneladas anuales de cacao de alta calidad. A Yelimar le entristece que el fruto de tanto trabajo siempre vaya a manos extranjeras. Silvio, el pequeñín, es cultor y vocero del Consejo de Pescadores. La pesca es la segunda actividad económica de este pueblo. Silvio está preocupado porque las fallas eléctricas están poniendo en riesgo la refrigeración de los pescados. Eddie es maestra cacautera y fervorosa organizadora de los Diablos Danzantes. Estos fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eddie reclama a los vecinos que la tradición se esté olvidando. Manolo es capitán de cofradía y guía turístico. Se estima que más de 11 millones de venezolanos optan por el turismo nacional. Manolo cree que el pueblo necesita mejores servicios turísticos. Ilde es estudiante y aprendiz chocolatero. Se dice que el cacao en Venezuela es el nuevo oro. Ilde suspira imaginando que un día ellos mismos procesen el mejor chocolate. En la jornada de cosecha de cacao todos se encuentran y entre bromas y cuentos de rigor cada cual pone en la mesa sus preocupaciones. Silvio que es entusiasta habla más duro y expresa que si no hay organización todo el pueblo se afecta. Edita reflexiona sobre el riesgo de perder el pescado, los turistas, el cacao y la tradición. Y Enimar tímida afirma que la única garantía es la comuna. Una ola de murmullos afirma. Y Manolo grita. Entonces, ¡organicémosla! Fue así que nació la comuna Furia Libertadora. De la ganancia del cacao compraron plantas y refrigeradores para el pescado. Y nació la industria chocolatera Chuao. De la venta de chocolate financiaron a la escuela de los diablos danzantes. Y de los fondos conjuntos fundaron el sistema de posadas populares. Sé como ellos. Hazlo mejor. Hazlo común. Hazlo común.